Buenas noches amigos, mi nombre es Enrique González Mejía, soy entrenador defensivo de Puma CEU, esta tarde, esta noche tengo el privilegio de participar en estas pláticas que la dirección ha hecho y pues para mí es un orgullo y es un placer estar comentando con ustedes algo sobre el deporte que nos apasiona a muchos de nosotros, que es el fútbol americano. Para ello hice una presentación que voy a compartir con ustedes, que voy a tratar de explicar lo que, el tema que me toca desarrollar a mí. Entonces, vamos a empezar con nuestra ponencia, con nuestra plática, para que entendamos. La defensiva, me toca hablar de la defensiva. En días pasados el COS, el COS Francisco Alonso, empezó este tipo de pláticas en donde desarrolló todo lo que era el fútbol, cómo se componía un equipo de fútbol americano y bueno, él mencionó tres grandes grupos que desarrollan el fútbol americano, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales, equipos de pateo. En esta ocasión a mí me toca hablar sobre la defensiva. La defensiva, déjenme decirles que la defensiva de Pumas-CU, a través de los años, ha sido considerada como una de las mejores defensivas que hay en la nación, en nuestro país. Esto pues es dado por el espíritu que tenemos en la defensiva, por la entrega y sobre todo por los resultados. Aunado esto a la gran cantidad de jugadores que tenemos, con una calidad enorme, con una calidad grande. Año con año, las diferentes selecciones nacionales que hay en diferentes categorías, desde infantiles a veces hasta la liga mayor. Todas estas categorías componen o van, participan en ellas, jugadores de la defensiva de nosotros y lo hacen con una calidad grande. Entonces, la verdad es que hablar de la defensiva de Pumas es hablar de una entrega total hacia el fútbol de los muchachos, de nuestros jugadores. Déjenme decirles que para las siguientes temporadas, nosotros tenemos, teníamos contemplado jugar un esquema, una defensiva 34, con unas, con múltiples coberturas. Si ustedes se preguntan ahorita, ¿qué es esto? Bueno, tengo, tengo la presentación para explicarles detalladamente a qué, a qué nos vamos a enfrentar. Ok, fíjense, nosotros vamos a encontrar de manera visual esta, esta colocación de nuestros jugadores en el campo. Ok, esto es lo que vamos a encontrar de manera visual, cómo van a estar colocados de una forma básica. Ok, yo les voy a explicar ahorita, este, cómo se compone la defensiva. Nuestra defensiva o todas las defensivas se componen esencialmente de tres partes. La primer parte es la parte frontal, la línea defensiva, en donde vamos a encontrar jugadores de nuestro equipo que están en contacto, en contacto directo y son los primeros que tienen contacto con las ofensivas contrarias. Ok, esta, este, 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 este grupo de jugadores tienen como, tienen como finalidad el contener, ser la primera línea de contención de la, de la ofensiva contraria. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de sellar huecos determinados, huecos este, que se les determina de acuerdo a las defensivas que manejamos. Ese es el primer, el primer punto que, que ellos este, desarrollan, ¿no? Después tenemos otra, otra línea, otra línea que es la línea de la, de los linebackers, la línea de los apoyadores. Este, ellos tienen el trabajo, de dos tipos de trabajo ellos, ellos tienen, ellos realizan en este caso, dos tipos de, de trabajo. La, el primer trabajo que ellos desarrollan es ayudar a los frontales, ayudar a nuestra, a nuestra línea defensiva de la siguiente manera. Ellos, este, sellan los huecos que quedan libres, que quedan, que dejan nuestra, la línea ofensiva, la, la línea ofensiva del equipo contrario y que no han sido sellados por nuestra defensiva, nuestra línea defensiva. Ellos, ellos tienen la, la, este, la tarea de sellar este tipo de, de huecos libres, ¿ok? También ellos tienen una doble tarea en esta situación, la, en una situación de pase. Ellos tienen la tarea de cubrir las zonas cortas, las zonas cortas que nos atacan los receptores para ayudar a la tercera, el tercer grupo que, que trabajamos aquí, el tercer grupo, que son los profundos, los profundos que, 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 este, trabajamos en esta situación, ¿ok? Los profundos es el tercer grupo y ellos tienen básicamente la tarea de cubrir la situación de pase, cubrir a los receptores y que no nos complete en pase, ¿ok? La, la defensiva de, de Pumas, la defensiva de Pumas, como lo estamos mencionando, tres, tenemos tres hombres en la línea, los cuales les llamamos el, el, el primer liniero central, nosotros le llamamos nose o le llaman, este, tackle nariz a este, a este jugador. Tienen ciertas características de ser pesados, de ser con una movilidad excepcional de acuerdo a su, a su peso y lo, lo acompañan dos jugadores o dos, este, linieros defensivos de manera externa que se colocan a los extremos de la, de la línea ofensiva. En cuanto a los linebackers, nosotros tenemos dos linebackers centrales, tenemos aquí nuestros dos linebackers centrales, uno con el denominado Mike y el otro denominado, este, Puma, ¿ok? Estos son nuestros dos linebackers centrales. Los que acompañan dos linebackers externos, uno llamado Sam y el otro llamado Will, ¿ok? Esos son los que conforman estas dos líneas, las primeras dos líneas de contención. La siguiente línea, la, 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 la línea que se ocupa de, de cubrir la, la situación de pase, está conformada con cuatro jugadores, dos, dos jugadores que van a estar a nuestros, a nuestros extremos y que nosotros los conocemos con, con el nombre de corners o de esquineros, ¿ok? Esos son nuestros dos jugadores extremos. Dos hombres profundos, dos hombres que van a estar, uno que lo conocemos como el Strong Safety y el otro como el Free Safety, ¿ok? Esos son las tres grupos que componen nuestra defensiva y cómo se llaman estos jugadores que ocupan esos, esos grupos, ¿ok? Les, este, les mencionaba yo que teníamos una defensiva 34 en, 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 en forma básica y que ésta se complementa con, con este, múltiples coberturas. Ahorita lo, lo, lo detallamos, ¿ok? ¿Cómo le, por qué le llamamos o cómo le llamamos a esta, a estas defensivas? Normalmente las defensivas las llamamos por números, ¿ok? Por números. Estos, estos números son, este, originados de, de esta manera. El primer número que nosotros vamos a encontrar, en este caso, para nosotros es la, la, el número tres. Ese es el número de linieros defensivos que vamos a encontrar sobre, este, ubicados sobre la línea para, este, ser la primera contención de la, de la ofensiva contraria, ¿ok? Entonces, en este caso nosotros tenemos tres, ya les acabo de, de mencionar el nombre de cada uno de ellos. El segundo número que nosotros, que, que, que ocupamos nosotros es el número de, el número de linebackers que tenemos a, a, en la siguiente línea. En este caso ya les había yo mencionado que teníamos cuatro linieros. Entonces, por eso es que para nosotros es la defensiva tres, cuatro, la defensiva treinta y cuatro. Esto lo complementamos, les había yo mencionado que los complementamos con las coberturas de pase que tenemos, que tenemos, este, a desarrollar, ¿sí? Esta cobertura puede ser una cobertura de dos, una cobertura de tres y una cobertura de cuatro o una cobertura personal. ¿Qué es esto? Esto es cuántas coberturas, cuántas zonas profundas tenemos que cubrir, qué tenemos que cubrir. Por ejemplo, la cobertura dos llama a dos jugadores a que cubran dos situaciones largas, ¿ok? Dos situaciones, dos zonas largas de pase, ¿ok? La cobertura tres nos llama a tener a tres jugadores en, este, cubriendo las tres zonas largas del, del campo que nosotros dividimos, ¿ok? Una situación de cuatro, bueno, pues entonces nos llama a tener cuatro, este, jugadores profundos que cubran esas zonas, ¿ok? La zona, la situación de personal es que cada quien, cada uno de nuestros jugadores baja y toma de manera personal a los receptores y con ellos se va, como coloquial decimos, nosotros decimos, hasta la casa, ¿no? Ellos lo toman desde el inicio de la jugada hasta que termina y no lo suelta, ¿sí? Todo, todo tiene un porqué y que posteriormente lo vamos a, a este, a señalar, ¿ok? Entonces, nosotros aquí tenemos dos, dos formas de, de, de cambiar esto, de, de, de hacer unas modificaciones a nuestra defensiva. Todo basado en qué tipo de presión quiero yo, yo ponerle a la ofensiva. Le quiero poner una, 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 una presión ligera, le puedo pedir una, 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 este, mediana, una presión mediana o ponerle una presión. Definitiva, desde el principio, desde las líneas a la, a la ofensiva. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras. Nosotros tenemos jugadores que son, este, totalmente capaz para desarrollar dos funciones que pueden estar abajo en la línea, que puede estar abajo de linebackers, pero también podemos hacer esto en un cambio definitivo. Sacamos a, a un linebacker y metemos a un hombre de línea, un hombre más pesado para hacer la siguiente, la siguiente, este, modificación, ¿ok? En este caso, bajamos dos hombres a la línea y entonces ahora vamos a tener cinco jugadores en la línea y dos linebackers, ¿ok? Esta, esta, esta formación nosotros entonces le llamaríamos defensiva 52 y también la podemos combinar con, con las diferentes coberturas que, que yo les había mencionado. Con cobertura dos, con cobertura tres, con cobertura cuatro o cobertura personal, ¿ok? Aquí con esto, lo que, lo que pretendemos es ponerle presión a la línea ofensiva, ponerle presión al coreback, de una manera que no puedan desarrollar cómodamente su, 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 este, su jugada, la jugada de carrera o en situación de pase, presionar al coreback con más gente, ¿ok? Esta, esta sería una de las, de las, de las, este, formaciones que nosotros tenemos y que hacemos en, este, en la modificación que podemos hacer. Otra, 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 otra modificación sería, bueno, este, la misma, cambiar a un hombre o adicionar a un jugador acá y entonces aquí yo modificaría totalmente mi frente y aquí tendría cuatro hombres, cuatro hombres al frente con tres linebackers, una defensiva 43 con la combinación que yo quiera meter aquí al, al, este, de, de coberturas. Con esa situación, bueno, ya modifiqué, ya modifiqué el frente, ya modifiqué la presión, una presión más ligera, pero no dejando de, de tener más gente en la línea para contener a la, a la ofensiva, ¿ok? Aquí lo que quiero señalar, lo que al principio habíamos, habíamos dicho, ¿verdad? Que, que estos jugadores de inicio tenían su, tenían, tenían la presión, o tenían, perdón, el trabajo de hacer la presión sellando los huecos, ¿ok? Como ellos estén colocados, como ellos, los, como tengamos colocados a nuestros jugadores en la línea, siguen siendo la primera contención y ellos van a, van a ocupar los huecos que deja, que, este, que tiene la línea ofensiva. De esta manera seguimos trabajando básicamente igual y los linebackers seguirán sellando los huecos de, de, que deja nuestra línea y seguirán apoyando a nuestros jugadores profundos en la situación de, de pases, ¿ok? Y conforme nosotros querramos ponerle la, la presión al, al coreback, bueno, pues yo, yo le, yo bajo más, este, bajo más jugadores a, a la línea y también, este, esta, esta situación la, 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 la vamos a ocupar en determinados números de, en determinadas zonas del campo. O sea, ¿por qué podemos tener más, más gentes en la línea? ¿Por qué podemos tener menos jugadores de linebacker o de profundo? Pues porque tenemos una, una zona más corta que cubrir de, de, de la, del campo, ¿ok? En este caso, bueno, aquí tenemos una defensiva 61 con la, con las coberturas que nosotros podemos tener o incluso yo puedo aquí también hacer otra modificación y bajar a un jugador más de, de los, de los profundos para que me asista como linebacker o hacer el cambio de un jugador específico de linebacker y puedo tener una defensiva 62. Entonces, como ven, nuestra, nuestra, nuestra defensiva es, es variante, nuestra, nuestra defensiva tiene la, la forma de ajustarse de acuerdo a como nos estén atacando las ofensivas contrarias, ¿no? Esta, esta, esta defensiva nos, 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 nos ayuda y nos, nos, este, nos ayuda para tener la flexibilidad que nosotros queramos para enfrentarnos a la, a la, a la, a la, a la ofensiva, ¿ok? En lo que es la situación de pases, esto generalmente lo que yo desarrollé ahorita es para contener una, una carrera, una jugada de, por carrera. Cuando tenemos la jugada de pase, nosotros habíamos mencionado que los linebacker nos ayudaban y nos asistían en, 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 en esta situación, en esta, en la situación de pase. Los linebacker, por lo general, son responsables de cubrir las zonas cortas de, 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 que nos van a atacar la, la ofensiva. Estas zonas cortas normalmente las tenemos definidas, hay, este, las tenemos definidas nosotros en cinco zonas, cinco zonas generales. Las zonas laterales, las zonas cortas laterales que les conocemos con el nombre de, 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 de los flat, tenemos dos a cada lado de nuestra, de nuestra, de nuestra defensiva. Las zonas intermedias, las zonas intermedias que nosotros las conocemos como las zonas de gancho, ¿ok? Y una zona media. Nosotros, esas son las cinco zonas, zonas cortas que, que cubrimos. ¿Cómo las cubrimos? Nosotros habíamos dicho que teníamos cuatro jugadores, esencialmente cuatro linebacker, entonces, a ellos les decimos que si no tienen ninguna, ningún llamado especial para la defensiva, ellos, este, ellos, ven, tienen que repartirse para cubrir estas zonas cortas, ¿ok? Y entonces, ellos se complementan, ellos se conjuntan para cubrir las zonas que van, las zonas que tenemos del flat, las zonas del, del gancho, las zonas medias, ¿ok? La zona media la complementan y las zonas, las zonas laterales, ¿ok? De esta manera, ellos se, 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 se dividen para cubrir estas zonas. Si fuese el caso de que, de que un jugador de ellos tuviera un llamado especial o como habíamos dicho, teníamos el, el, el ajuste de, de colocarlos en la línea, si nosotros quitamos a un linebacker, bueno, entonces aquí, la, estas zonas, las tendrían que repartir los tres linebacker que quedaría. Entonces, uno vendría a la zona media y los otros cubrirían de zona de gancho hacia, hacia afuera, ¿ok? Y es el caso de que si bajamos a un jugador más, que si tenemos a un jugador más, este, en la línea o desarrollando un trabajo específico, bueno, estos dos jugadores tendrían que, que cubrir las, las zonas, ¿no? Y bueno, esa es, esa es la idea de que la zona corta, el linebacker las cubre. Las zonas largas, las zonas largas, como habíamos dicho, estaban divididas, las podíamos dividir desde, desde dos, dos zonas, dos zonas, dos zonas largas, en las que, pues generalmente las, las toman estos dos jugadores que, que habíamos desarrollado, las zonas, los jugadores profundos. Ellos cubren estas dos zonas y que son la mitad del campo cada quien, ellos la, la van y las desarrollan. Si tuviésemos la, la, la zona de, de, o la forma de, de tener que cubrir, este, tres, tres zonas largas, bueno, este, un jugador de ellos, dos córner irían a cubrir las zonas laterales y un jugador de ellos vendría a cubrir la zona media, ¿ok? Esta, esta, esta situación, bueno, pues aquí la, la, la complementa a nuestros jugadores profundos. Si fuese el caso de cuatro zonas, bueno, pues entonces nuestros córner, nuestros córner van, nuestros profundos van, van a las zonas, van a las zonas y entonces ahí tenemos la, la cobertura total que, que hacen nuestros dos, nuestros dos bloques, los linebackers y los profundos. Unos se ocupan de las zonas cortas, otros se ocupan de las, de las zonas largas, ¿ok? Eso, eso es lo que, lo que tenemos como, como coberturas o como desarrollo de nuestros, de nuestros jugadores, ¿ok? Bien, voy a hablarles ahora, como ustedes saben, la, la forma, la ofensiva, tienen jugadas que, que ellos elaboran, unas jugadas de carrera, unas jugadas de pase, este, unas jugadas de truco que ellos desarrollan. Nosotros a la defensiva, esencialmente tenemos dos situaciones, que es, los, que le podríamos llamar nosotros nuestras jugadas defensivas, que son los movimientos que hace la línea y los movimientos o las cargas que hacen los linebackers. Una tercera, una tercera más, que sería una combinación entre estas dos situaciones, que es el movimiento de la línea y la carga de los linebackers. ¿Cómo es esto? Nosotros habíamos dicho que ellos van y sellan, y sellan de manera determinada unos huecos, pero a veces nosotros queremos crear confusión a la línea ofensiva, al esquema de bloqueo ofensivo, y entonces hacemos que, que nuestros jugadores de la línea hagan un movimiento, este, diferente a lo que estaban trabajando, hacen unos movimientos diferentes y los mandamos a que ataquen, este, huecos diferentes para crear la confusión de, de los, de los, este, lineeros ofensivos. Otra situación, como les había yo dicho, es las, las cargas de los linebackers de manera, de manera, este, repentina. Nosotros podemos mandar a un linebacker a que cargue, ya sea en el hueco que, en el hueco que, que le corresponde, en el hueco que a él le corresponde, o en otro hueco en el que él no estaba. Entonces, ahí hacemos esta, esta carga definida, rápida, de, de, de linebacker, ok? La, la, la carga de, de linebacker. Ahora bien, la carga de, este, la, la, los movimientos de la línea ofensiva, de la, de la línea defensiva, perdón, puede ser también en, en combinación de ellos, ¿no? Creamos esta, esta situación, por ejemplo, creando una, una defensiva que, que hacemos un ajuste, tenemos cuatro jugadores en la línea y de ahí creamos una, una, una situación de combinación de ellos, de ellos hacia, hacia, hacia los huecos, este, diferentes, hacemos un cruce de ellos y con esto nuevamente tenemos otro frente, con un frente que ya presentamos, pero con unos movimientos diferentes para crearle la confusión de vida, o la confusión que nosotros queremos hacia la, la, este, la línea ofensiva, ¿no? hacia donde quiere, la línea, hacia el esquema de bloqueo de la línea, este, ofensiva. Ahí tenemos otro, otro tipo, podemos hacer múltiples combinaciones entre nuestros linieros y trabajar esto, ¿ok? Hacer la, lo que, lo que pretendemos, crear la confusión de vida hacia los, la, los linieros ofensivos, ¿no? Habíamos dicho que también los linebacker cargaban, el linebacker puede cargar de manera, este, pronta, puede ser un linebacker, el que, el que cargue, puede ser dos linebackers a la vez que cargan, ¿sí? Que definimos la carga de ellos rápido, que cargamos, puede ser incluso de tres linebacker que carguen rápido, de tres linebacker o los cuatro linebacker, si fuese el caso que queremos hacer una presión definitiva a la, a la, a la, a la ofensiva. Aquí hay dos situaciones que, que debemos remarcar y que tenemos que, 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 que ustedes señalen, que ustedes quieren, necesitan ver en esta, en esta, en estos movimientos. En este caso, nosotros les pedimos a los jugadores que todos se aprendan el trabajo de todos, que tengan la, la capacidad de desarrollar esto, para que en el momento en que, que se, que se, que se llame estas, estas, estas jugadas, estos movimientos repentinos, todos sepamos que hay unos, unos cambios de, de, de huecos, unos cambios de, de colocaciones de, de, de los, de los jugadores, pero también va a haber un cambio de asignaciones. Es decir, por ejemplo, si este jugador tenía que cubrir este hueco y este jugador tenía que cubrir este hueco, a la hora que nosotros lo, lo hacemos que cambien de, 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 de huecos asignados, también hacemos la combinación de cambio de asignaciones en el trabajo. Y entonces, este jugador, ellos saben que este, que este movimiento se va a desarrollar y saben que tenemos que suplir los, los, los huecos que, que mi compañero o la asignación que mi compañero tiene. Y entonces, alguien, alguien va a tener que venir a suplir en determinado momento. ¿Ok? Igual, si, si fuese el caso, como le decíamos, carga este jugador, hacemos que cargue un linebacker. Entonces, yo sé como line, como linebacker que si, este, estamos haciendo esta carga, estamos quitándonos un jugador. Hace rato les, les comentaba acerca de las zonas. Es decir, que si un jugador cargaba, los otros tres se repartían la zona de, 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 de pase corto. Entonces, estos tres saben que un jugador no va a estar y entonces hacen el movimiento adecuado. ¿Ok? Entonces, por eso es que, que es bien importante que, que todos los jugadores lo sepan, que todos sepan qué tenemos que hacer para que haga, no haya, no haya, no haya, no tengamos confusión a la hora de desarrollarlo y no, no tomen, no tomen ventaja a la ofensiva, sino que nosotros estamos tratando de, de con esto, tomar ventaja, hacer un movimiento diferente con, 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 como lo, este, lo teníamos estipulado. ¿Ok? Esto es, a grandes rasgos, la forma en que se, se conforma la, la, este, la defensiva, quiénes la conforman, qué grupos la tenemos, cómo, esencialmente, cuál es el trabajo de, de cada uno de ellos y qué, cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, cómo se complementa. Bueno, yo, este, ahorita quiero, quiero hacer un ensayo con ustedes de la manera en que vamos a, ya, ya complementamos, ya hicimos todo esto, ya lo planteamos, ya lo, ya lo implementamos. Bueno, ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer un, un, este, un ensayo, un ejercicio con ustedes, un ejercicio táctico para que veamos cómo, cómo podemos desarrollar y cómo podemos ir, 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 este, aplicando esto que, que nosotros trabajamos, cómo lo podemos ir aplicando en nuestro desarrollo de juego. Para esto, vamos a dividir el campo en, en estas zonas, en cinco zonas, la zona roja, la zona amarilla, la zona verde y las zonas verdes, ambos lados de, del campo. El coach Francisco Alonso nos mencionaba que habían unas zonas positivas y unas zonas negativas en el campo, unas yardas que, 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 que les llamábamos negativas y positivas, que esto no es más que la, las zonas negativas son las de, las de nuestro campo. ¿Por qué? Pues porque son las zonas peligrosas, ¿verdad? Que nosotros vamos a, a tener que defender conforme vayamos avanzando y conforme vayamos teniendo al, al equipo contrario hacia su, hacia su zona de, de anotación. Bueno, pues esto le vamos a ir sumando y entonces se van a convertir en las yardas positivas, ¿no? Entonces, así, así es como, como vamos a, ahorita mencionar para este ejercicio, la zona negativa y la zona positiva. A su vez, lo vamos a manejar en colores, un color rojo. Este color rojo es porque son peligrosas, las zonas peligrosas y estas casi siempre van de la zona, de la yarda cero a las yardas a la menos diez o de la menos, o de la más diez a la yarda cero. Esas son las zonas peligrosas que nosotros tenemos en el campo, ¿no? Unas zonas preventivas que son las zonas amarillas, igual que van de la yarda menos diez a la menos veinte o de la más veinte a la diez. O sea, esto es para este ejercicio. Cada quien en su, en su, este, defensiva las, las puede ir catalogando, las puede ir seccionando como ellos quieren. Y después tenemos las zonas verdes, las zonas verdes que van de la yarda veinte a la cincuenta, de la yarda, de la menos veinte, perdón, a la cincuenta y de la cincuenta a la más veinte. ¿Para qué ahorita van a ver ustedes? ¿Para qué hacemos esta división de jugadas, de zonas del campo? Bien, ¿por qué? Vamos a empezar en la yarda, en la zona roja positiva, en las yardas del equipo contrario. Aquí, normalmente los equipos son conservadores, tienen una determinada forma de jugar, unas jugadas muy conservadoras para que no tengan errores, evitan los errores y todo eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar lo que habíamos dicho de las jugadas, de las formaciones defensivas, cómo las catalogábamos y cómo las llamábamos, defensivas 34, 43, todo eso. Las vamos a aplicar ahorita en este ejercicio. Es decir, aquí le vamos a aplicar una presión a la ofensiva porque sabemos que no van a arriesgar mucho, que van a tratar de salir de esta zona y entonces yo le voy a poner cinco hombres en la línea y le voy a poner dos hombres en la zona del linebacker y voy a cubrir con dos zonas largas, esperando que ellos quieran tirar un pase largo o que más que nada trabajen como esta situación de las jugadas que ellos pretendan hacer. Entonces, aquí yo le voy a poner cierta presión, voy a tratar de llevar esto hacia la presión de la ofensiva. Si ellos fuese el caso y ellos avanzaran a la zona amarilla, ellos van a tener un poquito más de amplitud en su situación de juego y entonces yo voy a tratar de tener una presión mediana en la línea con una defensiva 43 con tres linebackers para suplir, porque ellos entonces ahora pretenden trabajarme unos pases cortos o unas jugadas con engaño y entonces yo pongo a estos jugadores, a los linebackers a que me lean. Puedo seguir teniendo una cobertura de dos hombres atrás y bueno, pues ahí tengo. Si ellos pasaran a las zonas verdes, aquí tenemos la zona verde, yo entonces podría poner una defensiva 34 con tres hombres en la línea, cuatro hombres atrás y aquí yo empezaría a hacer la combinación que yo les trabajaba, la combinación de entre los linebackers y la línea, hacer movimientos, hacer maniobras, hacer este movimiento de carga. Si pasaran a nuestro campo, entonces ellos van a tratar de ser más arriesgados, yo les pondría lo mismo, pero entonces ahora cubriría un poquito más atrás, cubriría más las zonas que ellos pretendían tirar si nos quisieran anotar más rápido, ¿verdad? Entonces yo pondría una 34 con cover 4, con cuatro profundos. Si ellos me avanzaran más, pues quizá tendría yo que poner 52 con los mismos cover 4, hacer la disminución, evitar que nos manden pases hacia atrás y que nos trate de tener una equilibrada presión adelante. Si fuese el caso de llegar a la zona roja, pues podría yo trabajar una defensiva con seis hombres y dos linebackers y trabajar cinco zonas cortas o una zona personal. Cinco zonas cortas ubicándonos con los cuatro profundos o metiendo a los dos linebackers ahí y los tres profundos restantes cubriéndonos las cinco zonas. Como ven, es importante todo lo que desarrollamos para venir a hacer la situación de táctica. Por último, tengo aquí un llamado de una defensiva que nosotros tenemos en Pumas. Una defensiva 34 con un movimiento Misa, con una cobertura Houston. Nosotros le llamamos a la cobertura de dos profundos Houston. Hay quienes le ponen un color rojo, verde o le ponen un nombre determinado. En esta situación, ¿qué es lo que se está desarrollando? Hay un movimiento, una defensiva de tres frontales, cuatro linebackers con cuatro profundos. Hay un movimiento repentino, un movimiento rápido en el que el nose cambia de hueco y ese hueco lo viene a ocupar el jugador, el linebacker que está del lado contrario. Viene y hace este movimiento para nosotros. Este sería llamado, ya tenemos ahí el llamado y la cobertura cuatro de cuatro hombres hacia atrás. Si fuese la carrera, este linebacker nos ayudaría a cubrir los huecos pertinentes, junto con los linebackers externos, nos van a cubrir. Si fuese la situación de pase, este vendría a cubrirnos la zona media, este vendría de la zona de gancho hacia el flat, igual este jugador y nuestros jugadores profundos permanecerían atrás. Eso sería lo que nosotros tenemos como defensiva. Permítanme mostrarles unas jugadas, una situación que nosotros hacemos. Nosotros diariamente filmamos todas las prácticas de nuestra defensiva, las filmamos y esto nos ayuda a hacer la corrección pertinente, nos ayuda a hacer la enseñanza adecuada para nuestros jugadores, que ellos se vean y que ellos trabajen lo que nosotros implementamos. En este caso, aquí tenemos tres jugadores en la línea y tenemos cuatro, un jugador a cuarto que no se alcanza a ver. Cada quien tiene un desarrollo. Habíamos dicho que los frontales iban a desarrollarse, iban a tratar de sellar estos huecos, iban a hacer la primera contención de la ofensiva. Los otros linebackers vienen y sellan los huecos y esa es la forma que trabaja nuestra defensiva. Les digo, todos los días los filmamos, todos los días hacemos el detallado de las situaciones, de ir de lo básico de los grupos pequeños a terminar desarrollando el grupo general. Si se fijan, aquí todos tenemos un hueco que cuando no lo cubrimos pues es una jugada de éxito para la ofensiva. Nosotros tenemos aquí la situación detallada, les decimos a los muchachos, mira, vete cómo estás haciendo, hiciste bien tu contención, todos llegaron a su hueco, todos hicieron su trabajo, el trabajo está hecho, la defensiva está conteniendo a la ofensiva. Esto les digo, les comento, todo el tiempo, todo el tiempo lo estamos haciendo, filmamos todas las situaciones, lo que es la carrera, lo que es el pase de manera cerrada y de manera abierta para detallarles a nuestros jugadores y que vean en dónde están ubicados y que vean el trabajo que realizan y entonces para eso pues ahí ya desarrollamos la situación de enseñanza y de pizarrón, de todo eso que vimos ahorita, el desarrollo y ustedes ahora pueden observar cómo lo metemos, cómo lo desarrollamos ya a nivel práctica, a nivel desarrollo del fútbol. vean cómo se mueven, ahí fue un movimiento determinado para la línea, fíjense cómo se mueve la línea, cómo está en este movimiento, cómo ya van directamente, cómo un linebacker hace esto y también hace su movimiento y cómo otro viene y suple los huecos que quedaron libres. Esto les digo, es el trabajo de día a día, cómo nuestro jugador viene, cómo se desarrolla y dónde está parado, cómo hacemos esta situación. Les digo, nosotros la trabajamos de manera individual y de manera grupal. Aquí abrimos y vemos esta situación. Ahorita, como la premura que tenemos de los tiempos, pues yo podría decirles, abrimos nada más una de estas jugadas para que la vean y en este caso fue una situación desde abajo, pero ustedes pueden ver que ya está complementado 11 a 11, que tenemos los linieros, tenemos a los linebackers y tenemos a los profundos atrás y todos tienen una situación que desarrollar, todos desarrollan esa situación, van a ver cómo el liniero está atacando, cómo está, ya aquí ya hay una confusión porque ya están moviéndose diferente y la situación de pase, un pase corto donde nuestro linebacker bajó apropiadamente a cubrir la zona corta, el linebacker aquí está, se quedó en su zona y bajó a cubrir y atrás podemos ver a los profundos cubriendo su zona profunda y la que le corresponde a cada quien. por último quiero compartir con ustedes la otra, lo que ya trabajamos, lo que ya hicimos para llegar al día de juego, el día de juego, este juego que les voy a proyectar es un juego significativo porque es un juego de campeonato que inicia como el Cosa Alonso nos manejaba, empieza con las situaciones de pateos, de situación de patearles la jugada, una patada de salida que contenemos que todos llegan a hacer su trabajo y la defensiva pues ahí está presente, ¿no? Tenemos otra jugada, otra jugada que la vamos a desarrollar, la jugada, aquí la tecnología a veces nos nos falla, bueno, aquí estamos, la vamos a desarrollar y ustedes van a ver que tenemos por principio un uniforme elegantísimo, yo creo que es el más bello de la liga, elegantísimo, blanco con casco dorado, tenemos cuatro hombres en la línea, tres linebackers, hacen cada quien su sellado de hueco, bajan pertinentemente a cubrir nuestra zona y pues no hay éxito para la jugada ofensiva, para la jugada del equipo contrario, del equipo que estamos jugando aquí, ok, entonces vean cómo la desarrollamos, igualmente cómo se van ubicando, ahora ya tenemos cinco hombres en la línea, hacemos nuestro movimiento, cada quien tiene un trabajo específico, cada quien llega y se culmina haciendo lo que normalmente le pedimos a la defensiva, que la ofensiva corra lateral, que se acabe el campo y que se salga del campo y que no haya avance vertical, ok, eso es lo que nosotros estamos trabajando y vean cómo sí lo están desarrollando nuestros jugadores, cómo lo están desarrollando, cómo lo hacen, y cómo trabajan, ok, los ajustes de las formaciones, bueno, pues aquí ya las vamos trabajando, ya vamos haciendo nuestro ajuste, cuando alguien titubea, cuando alguien no hace el sellado, pues el éxito es para el equipo contrario, éxito entre comillas, porque siempre hay alguien atrás supliendo la falta que uno de nuestros jugadores hay, siempre ahí estamos trabajando, y hacemos esto, ok, vean, esta es la situación, hace el, todo mundo ataca, todo mundo va ahí en su zona, todo mundo está, ok, este, haciendo, quiero que veamos esta jugada para que la vean, ustedes, es una situación diferente, ok, la formación, es una formación abierta, ya todos estamos ubicados, son cuatro linieros, tres linebackers, los cuatro profundos, la jugada es de pase, vean como nuestros, nuestros linebackers están ocupando la zona corta, y los profundos están ocupando las zonas largas del campo, ok, aquí la podemos ver, ya cada quien, ya vieron que está la presión de la línea, ya tenemos aquí nuestros linebackers ubicados en las zonas cortas, y nuestros profundos delimitándose hacia sus zonas largas, por supuesto, cuando están todos ubicados, pues, ahí está el éxito de nuestra defensiva, ¿no? Y, bueno, pues, esa sería en esencia la presentación que yo tengo, nada más quiero terminar con esta jugada, porque el coach Alonso decía que había formas de anotar y que incluso la defensiva, en este caso, la defensiva también podía anotar, esta jugada, vean, es un error que capitalizamos, tapamos la patada de espeje y nuestra defensiva anota y nos vamos, ubicamos a nuestro equipo adelante y entonces estamos en una forma o en una situación pues, de ventaja para el equipo anímicamente, estamos arriba de ellos y, bueno, esa es la situación. Bueno, con esto termino mi presentación, nuevamente les digo, mi nombre es Enrique González Mejía, este es mi correo en el que normalmente me escriben, mi teléfono, este es mi número telefónico, recordarles que nosotros tenemos como hashtag Pumas la vida, somos, esa es nuestra vida, la universidad, los Pumas EU es nuestra ideología y este es el Facebook donde normalmente recibimos todo lo que es referente a nuestro equipo, Pumas EU fútbol, además de deporte una, deporte es una. Con esto termino, espero que haberles dado un panorama general, pero a la vez entendible para que ustedes la próxima vez que vayan a ver a Pumas EU en el Estadio Olímpico, ustedes vean el juego de una manera diferente y ustedes hagan en esta situación, disfruten, disfruten el fútbol y a la vez hagan cuando griten una goya lo sientan verdaderamente en el alma, con esa pasión que todos desarrollamos en Pumas EU el fútbol americano. Gracias, gracias por su atención, estoy a su disposición para cualquier comentario que ustedes quieran hacer de esta presentación. Gracias y hasta luego, hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.